Los raviolis de carne en salsa boscayola, es una salsa muy fácil, lleva tocineta, champiñón, crema de leche y queso parmesano. Se saltea todo y se le echa la crema de leche y después se sazona con el queso parmesano, se mezclan con los raviolis y ya se sirve. Es muy sencillo y muy rápido de hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!